Para Ciampol Y llegó el Cotablanca La gente de Zapotal Mi amigo Richard Cocari ¿Dónde está la gente de Zapotal? Zapero Sí, el sol, el sol, el sol Buena Kevin Que me abrace yo, amorecita Aunque estés muy triste por tu amor Que me abrace yo, amorecita Aunque estés muy triste por tu amor Me juro mi andar sin galla Por ti lo ofrecio en mi corazón Me juro mi andar sin galla Por ti lo ofrecio en mi corazón Mi amigo Richard Cocari Si no me quieres cariñito Ya lo píjame y dímelo por favor Si no me quieres cariñito Ya lo píjame y dímelo por favor Cuando me píjate en la duda Te va a matar mi corazón Ya lo detengas con la duda Te va a matar mi corazón Algo día de analógico Te sentirás de nuevo dolor Algo día de analógico Te sentirás de nuevo dolor De la mano pa' arriba Quiero ver a todo el mundo Ese anoche Eso, Chonita Eso Apretadita, tía de gusana Ay, mi amorcito Si no me quieres, dímelo Cáscale, cáscale, cumpida No me hagas sofrer No me hagas llorar, bandida Qué rico Que me habrás hecho Amarecito Que estoy muy triste Por tu amor Que me habrás hecho Amarecito Que estoy muy triste Por tu amor Te juro Me hagas sin callar Y lo preside mi corazón Te juro Me hagas sin callar Y lo preside mi corazón Celulares Llorando en su boca Y lo preside mi querido ¡Salud! Si no me quieres cariñido Ya no pígame Y dímelo por favor Si no me quieres cariñido Ya no pígame Y dímelo por favor Que no me tengas con la duda Que va matando mi corazón Que no me tengas con la duda Que va matando mi corazón Algún día te hará lo mismo Y sentirás el mismo dolor Algún día te hará lo mismo Y sentirás el mismo dolor Levanten la mano Todita esa gente Recompra esa goza La gente de la Mayeque Con cariño Salud con los chilenos de la Mayeque Para mi amigo Walter Celulares Jimmy Anderson Que me habrás hecho amorecito Que estoy muy triste por tu amor Que me habrás hecho amorecito Que estoy muy triste por tu amor Seguro me andas engañado Y lo preside mi corazón Seguro me andas engañado Y lo preside mi corazón Si no me quieres cariñido Ya no dígame Y dímelo por favor Si no me quieres cariñido Ya no dígame Y dímelo por favor Ya no me tengas con la duda Que va matando mi corazón Ya no me tengas con la duda Que va matando mi corazón Algún día te hará lo mismo Y sentirás el mismo dolor Algún día te hará lo mismo Y sentirás el mismo dolor Y sentirás el mismo dolor Y sentirás el mismo dolor M.R. U.T.L.S. Mi amigo Manuel Robledo T.W.G. Wilmer García Zapatías 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 Zapatías